La situación de los guardas de tránsito, los cuales se encuentran en asamblea permanente, continúa siendo igual, pues a pesar que se reunieron con la secretaria de esta entidad, no se llegó a ningún acuerdo. La situación de los guardas de tránsito es imperioso que se cancele la seguridad social, pues es uno de los principales requisitos para asumir nuevamente su labor. De igual forma, niegan la información que se vio en un comunicado de la alcaldía, donde afirman que ellos no están atendiendo las emergencias como lo habían prometido. Gracias. Para este jueves se sostendrá una nueva reunión con los representantes del guarda de tránsito y la administración distrital, para definir si se cancela o no los salarios o se continúa en asamblea permanente.